y hello people hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de minecraft en la serie de The Walking Dead en minecraft y antes de nada quiero pedir en este video una meta de 2000 pedazos de likes para mas capítulos de esta super serie chachi wachi rachi pistachi que mola tanto que tanto os gusta a vosotros y tanto me gusta a mi y tanto le gusta a todo el mundo asi que venga ya estais todos dejando un enormisimo like todos ahora mismo ¿lo habéis dejado? ¿seguro? ¿estais convencidos? ¿segurisimos de ello? si, 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 si uy que me caigo, si pues ahora quiero que pongáis un comentario diciendo lo que queréis que suceda en próximos capítulos porque el guionista lo lee y os digo que os va a hacer caso a una petición que pedís muchas veces, ya veréis cual asi que ahora si que si, sin mas dilacion dentro intro como ven al canal de estudio eeeh no yo levantarme ya y eva pero eva donde diablos está mierda mierda vamos leon 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 hay batidos cuidado cuidado han vuelto si si mierda pero que ha pasado ha sido investigado algo pero no tienes que ir sola puede pasarte algo oir ruidos y tuve que salir eva corriendo mal conseguí robar de esto a uno estamos con esto que es esto vale esta es la única vía vale esta es la única vía de escape que tenemos vale se usarla no no puedes escúchame no puedes disparar con ese arma vale como dispares con ese arma se van a enterar todos tenemos que tenemos que usar el silenciador para ir acabando con ellos y escapar de aquí lo antes posible vale llevo una katana tranquilo vale perfecto con cuidado vale vamos cuidado eh cuidado cuidado he venido corriendo vale vale con cuidado habla bajito eh vale vale aparta cuidado vale 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 ni me he enterado de como he venido vale con cuidado con mucho cuidado déjame ir primero vale déjame ir primero vale vale parece que no hay ninguno ahí vale por aquí está libre vale vale muerto muerto están aquí en la base vale cuidado ahí hay otro espera vale muerto tengo que recargar voy a recargar aquí vale con cuidado eh donde estás Eva todavía no hay nadie vale no vayas por ahí no vayas por ahí vale vale vamos a intentar investigar por aquí vale ahí no hay ninguno vale por aquí vale veo veo uno ahí al fondo lo ves hay dos pero tenemos que ir acabando poco a poco con ellos si no se darán cuenta a ver aparta voy a ir voy a ir a por el de la columna vale mátalo por detrás ¿lo tienes ya? te he muerto vale mira al fondo hay dos más los veo vale voy a acabar con el de los dormitorios voy a acabar con el de la con el de los dormitorios primero vale yo voy a por el de la puerta hay uno dentro de los dormitorios ahora no te ve ahora no te ve te ve dale vale bien vale al fondo hay un zombie un zombie no no se ve algún bandido vale cuidado estoy lleno de bandidos aparta 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 oh hay más vale tenemos que pasar corriendo vale eso agáchate agáchate un zombie si 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 ahí se le sacó la de un zombie que diablos tenemos que acabar con ese zombie como sea ¿dónde va? se ha ido corriendo mierda 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 tienen un zombie por ahí ¿dónde se ha metido un zombie? míralo que viene que viene dale vale Eva ¿qué haces de zombie? ah cuidado que diablos ha sido esto hay otro hay otro cuidado eh ¿otro zombie? no vale es una persona es una persona es una persona vale ve por él ve por él ve por él ¿pollo? si ah vale vale con cuidado no te asomes no te asomes hay tres o dos hay hay uno dos vale en las escaleras no hay nadie solo están al fondo vale 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 voy vamos y a ese cuidado vale buena buena en la escalera hay uno en la escalera hay uno cuidado 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 arriba arriba no te ve bien vale ahí hay otro espérate que nos ve mierda 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 vale es mío vale 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 muerto hay uno al fondo en la puerta de vale lo tengo ahora vale vale recargo hay más gente en los cofres cuidado que me ven vale tenemos tenemos que que tratar de llevarnos algo de los cofres terminando ya no ya no ya no ya no se puede avanzar vale con cuidado hay otro hay otro hay otro hay otro hay dos en la escalera vale hay nadie todo en medio he fallado he fallado que viene dale eva vale hay otro hay un zombie zombie pero que que está pasando aquí hay ahí en el en la en el pilar ahí lo ves en el pilar lo tengo ahí ahí está escondido vale menos mal que no estamos haciendo ruido si no vale con cuidado hay uno allí lo ves viene 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 vale 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 con cuidado hay otro hay otro al fondo en la celda vale con cuidado ahí enfrente enfrente hay uno no no he muerto vale ahora vale 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 tenemos que seguir por aquí mira los cofres a ver si encuentras algo quieres que va a haber algo seguro tienen demasiados cofres en algún tendrán que tener algo gasolina pueden tener hay uno vale muerto oye si tienen gasolina ojalá pero vale con mucho cuidado vale vamos vale voy a entrar ahí hay uno vale lo he quitado del medio parece que no quedan más eh busca a ver si hay algún cofre con gasolina o algo está todo despejado vale vale parece que está despejado estos cofres aquí pone recursos aquí tienen comida y gasolina coge tú la comida me he llevado la gasolina coge tú la comida vale perfecto aquí hay un taque de fuel también vale guárdalo espera las granadas se me han caído vale guárdalo tú vale me quedo yo con uno tú tienes ¿cuántos tienes tú? tengo cuatro son suficientes vale yo tengo uno tenemos que salir de aquí cuanto antes vamos a entrar la salida por aquí no 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 son habitaciones ¿por dónde? por aquí vamos por aquí eva eva allí mira hay una bajada vamos a bajar ¿esto qué es? dios tienen por aquí una salida quizás por aquí se han colado los zombies es esto vale por aquí por aquí se sale al exterior de la ciudad voy a lavar mi arma la tengo vale voy a mirar por los alrededores aunque no parece haber nada interesante vale por aquí tampoco vale eva vamos a intentar subir a algún sitio para tenerme veo de zombies por aquí sube por aquí por el agua vale muerto vale subimos por aquí vale veo zombies uff tenemos que irnos ya antes de que de que lleguen más bandidos o algo no sabemos ya tenemos gasolina nos podemos ir pero faltaría bestia y bestia vamos vale rápido rápido quizás podamos saltar aquí o colarnos aquí de alguna manera no no se puede hay un zombie gigante cuida ¿dónde? ay cubriéndolo me he caído ¿estás bien? sí 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 vale bajo contigo cuida vale deja ese zombie mira mira ahí hay otro se está moviendo por allí ¿corriendo? vale mata al de abajo por si acaso al grande sí mata resiste voy a recargar vamos ahora vale vale muerto muerto oh ahí hay un zombie fuera vale con cuidado mierda oh ya estoy vale los he quitado de medio espera ¿por qué? ¿aún conservas el rifle? ¿el qué? el rifle ¿qué le pasa? ¿lo conservas? sí ¿por qué? ah el de el de francotirador no ese me lo quitaron pero bueno este puede servir igual no es tan bueno pero sirve igual vale cuidado eh bueno tiene silenciador hay muchos zombies del desierto por abajo eh tendremos que ir haciendo parkour ¿no? sí vale si vamos a ¿hasta aquí? vale sigamos por aquí por arriba mira ahí hay uno vale déjalo déjalo de momento vamos a dejarlo hasta que no sea necesario matarlo vale cuidado hay zombies hay muchos zombies por aquí abajo eh oh ¿dónde estás? vale cuidado cuidado no 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 tranquila no pueden subir ven por aquí a ver ¿dónde vamos? tenemos el helicóptero estaba allí atrás pero tenemos que encontrar a Z y a Vesta que tienen que estar por esta zona mira de allí sale como como fuego a ver ¿fuego? sí hay fuego aquí ¿una chimenea? ¿habrá alguien? ¿hay una chimenea? no hay nada aquí eh ¿hay aquí una bajada? aquí ¿qué diablos es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? aquí aquí ha habido alguien y no me gusta ven Eva vamos a quedarnos en este piso de arriba es inaccesible vamos a quedarnos aquí a descansar esta noche y y no sé tenemos que encontrar a Z y a Vesta quizá es mejor ir primero por el helicóptero y tratar de encontrarlos desde arriba no lo sé pero seguramente es mucho mejor ya veremos pero ahora vamos a descansar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!